Hoy no mi balón Señora váyase que nos espanta la clientela Nel, vivimos en una sociedad donde la... Oye, en sabio gracias, esa doña nos tenía hasta el culo Toma es cortesía de la casa, solo que nos debes dejar tu reseña, no es por nada pero... Si, ya me lo dijiste Si te gusta pues genial y si no pues, chingas a tu madre Marvin Bien, que tal está? ¿Qué le pasa al chiquilín? Yo vi que esos niños le dieron algo Le voy a llamar a la patrulla Esperen no, a la patrulla no, Marvin haz algo, tú eres el genio Señora esperé, no es lo que parece esto, es publicidad de nuestras limonadas ¿Y por qué el niño se movía como gay pa? A Camero, no ayúdame Se movía así, porque es un ejemplo de la gran experiencia que se lleva a nuestros clientes al probar nuestra limonada Limonada del diablo, para todas tus comidas ¿Y por qué aún no despierta? Marvin, me las vas a pagar pinche cabrón Ah Jeje, señora, no quiero una deliciosa y crujiente limonada No, eso es un soborno y es una falta de educación a la verga, ay jeje Y si gratis Bueno, como dice el dicho, se tan ágil y como una mantis Pero acepta las cosas gratis y pues bueno, es gratis Supongo que sería una falta de educación rechazarle Señora, la va a querer, o se la ha hecho el perro, jeje Oye espera, tú eres el niño que escribió limonada con H No, creo que me está confundiendo con mi primo gemelo Boris Sí, debe ser él, ahora bebase la limonada o le haré daño Llevaré dos de esas madres para mi suegra Y mi balón Niño, ¿por qué grita como tontito? Se me perdió mi balón nuevo Ay mi hijo, ¿y cómo se llamaba el balón? Utis, se llama Otis Oye mira, hay una hoja tirada ¿Qué dice? Sabrá el diablo, yo no sé leer A ver presta Doña, ¿qué dice la nota? Que ya valiste verga Otis Toda Tentra ¡Suscríbete! 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 Tras noticias, se ha reportado que unos niños están vendiendo limonadas alcohólicas. Además, también se reportó un balón perdido en una de las colonias de aquí en California. Susi tiene toda la información. Entonces, niño, ¿cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Bruendón. Ok, Bruendón, cuéntame, ¿por qué estás llorando? Porque mi balonotis se perdió. Pero cuéntame, ¿cómo se te perdió? No te ofendas, pero hay que ser pendejo para perder un balón. Pues bueno, yo solo desperté y mi balón ya no estaba. Recuerdo que antes de desmayarme, me tomé una. Hola, buenas tardes. Estamos vendiendo limonadas y tenemos una oferta. En la compra de tres limonadas del diablo, te llevas gratis una bolsa ecológica en honor a Otis. ¿Y yo para qué quiero una bolsa ecológica? Pues, eh, podría usarla como paracaídas. Oye, un pajarito nos contó por ahí, que las limonadas que venden están hechas con pipí de caballo. ¿Quién fue el sapo? Jejeje, pues que le digo doña reportera, no siempre se consigue una lágrima de unicornio. Entonces si están hechas con... Tome, le regalo una bolsa ecológica pero cambie de conversación por favor. Okidoki, vida ecológica jeje, ¿cuánto ganan aproximadamente por hora? Más con albañil de lo que gasta usted en maquillajes. Ok, amiguitos, se nos acabó la limonada, vuelvan mañana. Ahora, haz más limonada. Camero, ¿qué hacemos? Gano, hay más pipí de caballo. Dío, gano, hay más lágrimas de unicornio. ¿Hacen limonada o les hacemos un plantón? ¿Alguien dijo plantón? Chingue su madre el machismo. Yo no me depilo las axilas porque eso es un signo de debilidad ante los albañiles. Ahí digo, ante los hombres. Oye Ashley, ¿no viste una pelota azul? ¿De qué color es? Sí, la encontré y la guardé en mi bolsillo por si alguien la reclamaba. ¿En serio? No, pero ven, vamos a jugar a las Barbies mientras pensamos qué hacer. Oye Sofía, qué bonito vestido tienes. ¿Dónde lo compraste? Bruendón, Bruendón, Bruendón chingada madre. Lo siento, me tengo que ir, si no encuentro a Otis, mi mamá me va a hacer pasar a mejor vida. Hola de nuevo, ya está comenzando a anochecer y lo que comenzó con un posto de limonada, se ha convertido en un tianguis. Hostia la verga, quiero hacer un anuncio público, voy a entregar una recompensa a aquel, que me entregue a Otis con vida. Aquí está Otis, ahora dame mi millón de dólares. Yo nunca dije que la recompensa era un millón de dólares, además ese no es Otis, Otis es una pelota. ¿Y cuál es la recompensa? Nada más y nada menos que... Un vaso de limonada Premium Pro. ¿Qué y el que encuentre a Otis antes que yo? Ok amigos, la limonada estará lista en 20 minutos. ¿A dónde fueron todos? Creo que ya descubrieron el ingresión de ese crédito. ¿Ah? ¿Qué importa? Vamos a contar nuestro dinerito. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho, nueve, siete, ocho, nueve. Buenas tardes, ¿quiere limonada sobrante? Niño no quiero tu limonada, vengo porque ustedes me deben dinero y me lo van a dar ahora mismo. ¿Por qué habríamos de hacer eso? Porque si no, me llevaré sus almas. Mami, pon tu collar de demonita. ¿Listo? A ver, llávate su alma. Además, no comprendo por qué nos estás cobrando. Ustedes usaron mi nombre para vender sus limonadas. ¿Cuáles limonadas? Hola mami, ya volví. ¿Cómo te fue bebé? Mami, cómprate algo bonito. Oye por cierto, encontré un balón azul en la calle, su nombre es Otis, y como pensé que no ibas a vender nada, entonces dejé una nota pidiendo unos sketch-champs a cambio de su rescate. Espera, ¿no se ve quién es ese balón? ¿Vayos cómo le hago para devolverle su balón a ese niño? ¿Tienes unos sketch-champs? Solo corro. Vaya. Vaya, vaya, miren quién se dedicó a venir. A mí, ya volví. Qué bueno, ahora pasale. A mí, deja que te explique. ¿Qué me vas a explicar, si apareciste en las noticias? Es que mami. Es que nada, pásate. ¿Me vas a pegar? No sabemos, pásate. Primero dime si me vas a pegar. Primero pásate y luego vemos. Ah, ¿por qué lloras? Es que tú estás enojada y cuando entre me vas a pegar. No sabemos, pásate. Primero dime si me vas a pegar. Primero pásate y luego vemos. Primero dime. No, primero pásate. Primero dime. No, primero pásate. Primero dime. Ah, Bruendon, ayúdame. Creo que me dio un paro cardíaco. Y si no llamas a la ambulancia me puedo morir. Ah, ah, ah. Pero si entro, me vas a pegar. Ah, 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 ah. Bruendon, mami se muere. Ok, llamaré a la ambulancia pero prométeme que no me vas a pegar. Ay no mijo, yo creo que ya no llego al hospital, te vas a quedar sin mami, ah, me morí. Espera mami, no, mami estás bien. Mejor dicho la pregunta es para ti, ¿tú lo estás? Sé que esto lo van a ver menos de 10 personas, pero aún así, quiero decirles que no se ofendan por la parte que puse de las feministas, esto lo digo porque probablemente a alguien no le parecerá gracioso. Bueno, ahora algo de poesía. Solo quiero decirlo, no me importa pedirlo, que te cuesta compartirlo. Por favorcito por diosito, deja tu likecito. Si quieres más pedirme, te gusta mi contenido, solo tienes que seguirme. Si yo causo el reírte, entonces quiero decirte, mira es gratis suscribirte. Bueno, bye.